Música Vamos a acabar, vamos a acabar con lo que queda en España en tu hogar Vamos a acabar, vamos a acabar con la estructura del Estado Federal Iglesia, Estado, Capital y Burguesía y todo lo que fue la Policía Iglesia, Estado, Capital y Burguesía y todo lo que fue la Policía Música 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 En las calles de Lerba preparando sabonazes En las calles de Lerba soportando sus ultrases Música 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 Música